¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo me gusta causar conflictos Sí, ya lo noté, por eso son hermanos tú, el Churros y el Shoddy ¡Hombre! ¿El 31 también? ¡El 31! ¡El 31! ¡El 31! ¡El 31! Pero tenemos el camuflaje ¡Uuu! ¡Uuu! Sí, Cruz, súbete ¡Al norte en el estado de Nuevo León! ¡Ah, ok! Ok, al norte Ok, ok, ok Sí, Cruz, únete No tengo... Caigo muy mal Yo también Agregame yo cuando puedas, me llamo Bravomelo Ok, si no, igual veme agregando tú Ahí tienes el Gamertrack Me acuerdo Si no, ahorita te lo paso Acá arriba hay minis Ahí dejo otros dos minis ahí Ah, hombre, va súper tryhard ¡Muchas gracias Héctor por el like! A ver, vengan ¿Y por qué es un 3? Dile que le doy minis Lo dejaste en... Lo dejaste en... Lo dejaste en... No, me dejaste un poco Ahí te dejé afuera Creo que es un bot Me dejaste en... No, 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 no No, 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 no ¡Oh! Sí, después del cruz No, 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 no. Yo no tengo control de Xbox porque desde que me cacharon jugando play contigo a las 3 de la mañana me lo quitaron en la noche. No, pues sí. Y luego, ¿cómo juegas? o sea, ¿cómo te agregó y luego? ¿Cómo vas a jugar? ¿O no jugarías hoy o cómo estás? No entiendo eso de... Se volvió acercarme para las 6. Si, yo te agrego, no te preocupes Y aparte, aparte no que hoy era Halo Ya medio flojerita Mañana lo jugamos una tardecita Terminamos, ahora hacemos lo de la Seguimos con la campaña Mañana Si un día Si un día Si un día hicieras lo que hiciste el día anterior ¿De qué? Eso, que si un día hicieras lo que hiciste que ibas a hacer el día anterior No te entiendo No te entiendo No te entiendo No te entiendo Ok A ver, te entiendo Contigo en tu stream Si, ya me acorde Si, ya me acorde que te quedaste una vez jugando con nosotros Era que hay un baño Echido, no te quedas entendido Hayte, que tonto eres Ahora si ¿Sabes que güey? El pedo fue el maldito peléjano Y no te enseñe mi spot Hola Rex, ¿cómo estás? Márcala aquí en el mapa Ah, ok Mi spot era... Era... ¿Aquí? Ajá, en la... ¿Ahí? Ajá ¿Cómo están? Luego de ahí iba corriendo, 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 corriendo Hasta aquí Que era el camion de Slur Luego de aquí me iba acá A conseguir el otro cofre que está aquí Y luego ya en las últimas partidas encontré que por aquí había otro cofre Si la zona me cerraba, me metía aquí abajo de este puente Así era Así de rata me puse Y luego sin dado caso Si la zona cerraba así como esta Ok, entonces el recorrido era Irte a donde estaba esta grupa Bueno, acá la nuclear Tomar tirolesa Irnos todo tirolesa hasta comercio A ver, vamos a jugar Fortnite Si, Rex Este... Y de ahí de comercio Rotar, rotar, rotar Para meterme por acá abajo O sea, aguantar aquí O sea, sí, sí, sí Sí, o sea, el spot súper mal Súper rata O sea, rata de lo más rata Aparte de todo el teléfono que... Que... Con el que empecé a jugar Se lagueaba Muchísimo Muchísimo Venía un jugador Y se me lagueaba Horrible Horrible Mal plan Muy mal Yo mañana hacer stream A esta hora Eh... No, yo creo que mañana Vamos a jugar un poquito de caer en la tarde Y ya en la noche jugamos Yo creo que Apex O así O nada Nos hacemos... Ah, aquí al frente hay uno Bueno Aquí, 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 aquí ¿Dónde? Bueno Entonces por eso No, es que le estaba contando al chaval Que le iba a enseñar mi... Mi estrategia de... De lo del torneo de la skin galaxy Que nos fue muy mal Muy mal Aparte de que el control... Aparte de que yo no tengo la... 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 La habilidad del esto Pero que era la skin Que obviamente... Tendríamos que comprarla No habrá de otra Pero sí... Intenté la skin galaxy Pero sí fue... Así... Así era... Así era mi jugada Así era mi jugada Así era En teoría... Yo te lo dije que... Y luego... Me llegaban estos güeyes Y una vez que lle... En una que iba a quedar... Mucho mejor ¡Aaaah! Güey ¿Viste eso? ¿Viste como me dejaron? Eh... Ya entiendo... Se me dejaron aquí... En el teléfono... ¿Cómo no acabaste? Hazte una idea de cómo era... No... Esto va a explotar... Hazte una idea de cómo era en el teléfono... De que de repente estaba así... Y de repente... ¡Pum! Granada... Y luego se empezaba a laguear esto... Y de repente así... Qué horrible... O sea... Se los juro... Era horrible... O sea... Yo no sé por qué hicieron ese... Ese torneo... Para los de Android... Hubieran dejado que cualquier... Que tuviera celular... Pudiera jugar... Se los juro... O sea... Era así como que voy... Neta... Miren... Dejado jugar en el teléfono... Hubiera sido otra cosa... ¿Tienes Aquaman? Sí... Sí, sí... Tenemos Aquaman... Tenemos Aquaman... Tenemos Deadpool... Tenemos a Harley Quinn... El capitán americano... Pero sí... Luego... En una... Me morí... En la tormenta... Porque yo dije... Estoy lejos... Pues agarro un... Este... Una... Una lancha... Y... Y de repente... Agarro la lancha... Y se iba a la guía... O sea... Ven el impulso... Pues te hace ir más rápido... Que la tormenta... O eso se supone... ¿No? No... Le daba turbo... Y me quedaba en el mismo lugar... Iba súper mal... Así... Súper mal... Súper mal... Súper mal... Claro... Infinite... En el Samsung 20... También iba mal... O sea... En el S20... También iba mal... O sea... Y es de los más nuevos... ¿No? El celular... A mí no es la llama... Llama... Yo la abro... Deja abrirla... Deja abrirla... Te dejo todo... Nada... Deja abrirla... Mañana... ¿Qué hora es el stream? Yo creo que en la tardecita... Rex... Sí... ¿Nos vas a ayudar con la... Con la... Con la campaña... ¿O qué es mi Rex? Qué rata eres... Qué rata eres... Qué rata eres... Qué rata eres... No... 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 Sí... A tocar mal... A tocar mal... No... Sí... Entonces... Por eso... Hacemos eso... Y ya en la noche... Jugamos Apex todo... Mañana... Se supone que no va a ser directo... No haría directo mañana... Pero sí... Tengo ganas de hacer mañana directo... Para hacerlo de la... La... Lo de la... La campaña de Apex... De Apex... La campaña de Halo... La campaña de Halo... Perdón... Ahí está... La pasamos otra vez... Ay... Viene otra de estos... Cabrón... Encontré esta moneda... Y me acordé de esta de la vez... Hace rato... Ay... Nice... No... Pensaría que matarlo... Ya... Ya... Viene otra vez... De todos... Muertos... Ah... Eran todos... Uy... Qué... 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 los androids yo le tuve que bajar a 20 fps el celular, bueno para que fuera a 20 fps para que fuera eso para que... 25 el de la izquierda está muerto, matemos a la izquierda les tiro un rocket ahí lo que practicamos lo que practicamos lo que practicamos baja 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 hijo de tu madre ah no dije me lo quitaste pero no 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 aquí una vez agarró la en que directo fue eso? en el de TheGrefg? no no, yo creo que ese wey transmitió en Twitch gracias Henry por el like transmitió en Twitch jugando iba mal a que hora de la tarde en la tardecita Rex eso de las... tardecita eh, el de la tardecita comenzó de las 7 y viene lancha por la izquierda gracias Rex por el like acá con... con tu... contra hermano, contra hermano hay una lancha que hacemos derecho o izquierda? eh... nos llevamos por la izquierda ok ok aquí 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 es mi el poder de la sí 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 está ampliando y va a ser uuuuuh no llegó otro con el espalón no 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 como le haces para... pero... 80 ha sido rápido ah no no uff metete 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 pero por lo tanto ah ok cierto cierto acabamos bastante de ahí ahi tu va nooo se murio wey me tarde me tarde donde lo podemos revivir? donde lo podemos revivir? anda que hay... vamos a revivirlo vamos a revivirlo vamos a revivirlo tengo un saltador vamos a revivirlo aquí en donde la... zona del agua ajá no de los pez vamos a revivirlo tengo un saltador tomalo lo suelto y tu voy a irlo por ahí no pero acá había un pez acá donde matamos al otro yo soy nivel 40 no? yo soy nivel 76 yo soy nivel 76 yo soy nivel 76 yo soy nivel 80 pero lo del... eso estuvo bien yo... yo ya desperté a las 5 o 6 no esto les digo pues si el torneo fue muy mal muy mal corre corre Nota 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 Emmy porque pasa lo de la vez como la de la ta ajá pero no pasa lo de la vez cosa no pasa también y ¿que pasó con tus cosas? si me compreas a una computadora nota... hay gente ahi, eh? hay gente a la izquierda Mira, hay que subir aca a donde esta el otro cubo este Mira, también van a revivir Ok, muerto? Cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Si, fueron Ahí hay cosas, hay de todo, hay minis y todo Pues, que haces lo que haces, ¿no? Eh, eh Eh, te lo llevaste ¿Qué? Las balas Dile, dile que le doy a cabalas y material si quiere Es notebook No, me compró una de... No, pues creo que va bien, ¿no? No luteaste esa rata, ¿verdad? No, no luteé nada de ahí Nada de ahí, nada, nada, nada Todo se lo dejé Todo se lo dejé, todo se lo dejé Nada, le agarre el franco, pero le cambié el fusil de casa Vamos a cargarlo a donde es ¿Sabes qué? Aquí adentro debe de haber juguito Hay que echarle algo Ah, ¿qué viene el entro por ahí? El otro que cambia Ahí está, deja que cambia la lotería Ah, se está luteando el bello Muchas gracias, si me es igual Entonces, chaval, ¿no es el fat? No, ¿por qué? No, y ninguno es el favorito Ninguno, 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 ninguno O sea, todos, con todos, todos Todos tienen este... Es el silencio, es el silencio, ese silencio lo dejo todo ¿De qué? De que te dije que es Miguel y te quedas callado, obviamente Aún no está arriba No, ninguno es el favorito, Cruz, ya, también Ah, es Cruz, güey Sí, Cruz, güey, ¿por qué sigue con lo mismo? Creo que se quedó como hace tres meses atrás Ya no tienes lanzadora, o sea No, ¿qué crees? Ya, no ¿Qué crees? Ya, no Nadamos por la izquierda ¿Cuántas tienes? ¿Quién? Antes tenía favorito y era chava Ninguna que favorita En la zona, zona, zona Tenemos la montaña Es una nueva ubicación de subiertos pero un equipo en directo a dos no puede romper el árbol que está aquí a la derecha pero no es un desafío de los puentes de metal así que el recuerdo de por 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 A la derecha Creo que andamos a meter zonas Hay uno a la izquierda Se los destrozaron a ese Zonas, zonas, zonas No es porque hay un para acá Ah, ok, esto está más solito Creo que esto es un Oscar Bajo, literalmente bajo Mira, aquí hay refugio de casa en la rodera No, no, no No, no 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 Este lo voy a montar de objeto Tengo que iniciar para comprarme una lengua muy buena Buena Te lo has dicho Te lo has echado Si, curate, curate, curate Tú contra el chava Venga Muy buena, Emi Mande, Emi, ¿qué pasó? ¿No vieron lo de Apex? De que Octane escribió con mayúsculas Y no porque escriba en mayúsculas Significa que estoy gritando Ojo con eso Dicen que es eso Pero no La primera, güey, no sé Espérate Uno versus Uno versus Uno versus Uno versus Que buena, güey Muy buena Con el caldo Muy buena Y con la astronauta Super bien GG Bien jugado Tripleta versus Cuatro Super bien